A todos los argentinos de bien, porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Hoy, es una noche histórica para la Argentina. Muchas gracias a todos los que vinieron. Muchas gracias a todos los que hicieron que esto fuera posible. Gracias al equipo que viene trabajando hace dos años para transformar la Argentina. Y para lograr el milagro de tener un presidente liberal libertario. Muchas gracias.